Alejandro II no solo abolió la servidumbre, sus reformas cambiaron totalmente al país. Apreciaron los primeros órganos elegidos de control. En las provincias y distritos apareció Sensbo. En las ciudades aparecieron las Dumas. La creación del juicio por jurado independiente aumentó el número de sentencias absolutorias. Los jurados absolvieron incluso a Vera Zasulich, una terrorista que disparó a Trepov, el gobernador de San Petersburgo. En vez de la felicidad de Hacienda, llegó la revolución industrial y los ferrocarriles. Un nuevo héroe era un comerciante industrial en lugar de un noble. Los campesinos liberados corrieron a las ciudades. Aumentó el número de trabajadores, pero su nivel de vida era muy bajo. El negocio ahorraba en todo. Los trabajadores recibían una miseria, vivían en los cuarteles. Trabajaban hasta 12 horas. Este fue el precio de la bonanza económica. Durante 25 años, en 8 veces, aumentó la fundición de hierro, la extracción de carbón y la abstención de acero. Rusia se convirtió en el estado poderoso, agrario e industrial. Pero el paso al futuro acercó al país a la revolución.